Amigos, muy buenas para todos. Este video es para mostrarles cómo es más o menos esta LX200 por dentro. Esta cabina me ha sorprendido mucho. La probé al lado de la DASAL TA715A, al lado de la Audio Center EA515, Audio Center SA315 y me impresiona que esta tenga un volumen tan alto. Con la DASAL TA715A, mientras que esta estaba en un medio volumen, o sea, colocando la salida máster en más 10 decibeles, la DASAL TA715A ya estaba en su límite y esta ni siquiera tenía activo el limitador pequeño. Entonces, en este video vamos a ver qué tiene por dentro. Bueno, continuamos entonces. Ya hemos destapado la reja. Tenemos acá el woofer, el mismo que tiene la EKX15P. Un cartón grueso. Acá tenemos el cable que va conectado al LED frontal. Tenemos que acá en la corneta, en la parte inferior, está la marca Electro Voice, certificado por así decirlo de que este equipo es original. Y tenemos acá el driver. Como es difícil sacarlo y no tengo las herramientas, lo tengo acá en la mano. Es este. Es un diseño nuevo, el DLH1L. Este es. Es pesadito. Pesa por ahí, kilo y medio, dos kilos. Suena muy bien. Este fue uno que tuve hace algún tiempo en otra cabina de estas. Y lo tenemos entonces acá. Bueno, aquí tengo el parlante. El mismo de la EKX. EBS15M. Muy, muy, muy grande. Tengo el parlante. EBS15M. El mismo de la EKX. Como les decía ahora. Bastante grande. El imán mide 17 centímetros. Pesadito. Bastante, bastante impresionante el tamaño de ese imán. Grande, grande, grande. Con razón suena tan... Suena un volumen tan alto. Es muy parecido... Al Eminence Kappa. Tremendo parlante. Aquí entonces tenemos la cabina por dentro. Está como un poco espolvada. Acá tenemos el driver que les mostré ahora. Los cables de voltaje. Y los cables amarillos son los que van para el driver de alta frecuencia. Este es el amplificador de la LX200. Y esta. Sería la fuente de alimentación. Acá tenemos entonces los tres amplificadores que tiene. Dos para el parlante de KINSE. Y uno para el driver que les mostré. Le he dado mucho uso a esta cabina. Demasiado. Demasiado, demasiado. La he exigido bastante. Y podemos observar de que se encuentra perfecta. Llegó ya dos años con ella. Y es primera vez que la destapo. Y se ve que esta cabina está hecha para durar. Y para aguantar. Vamos a ver con detalles de los circuitos. Muy, 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 muy impresionante. La forma en que ha sido ensamblada. Se le ve la calidad por encima. De la construcción. Muy, muy robusta. Muy comparable con... Con equipos mucho más caros. La entrada de la energía. Y bueno. Y eso es lo que estamos observando aquí. El amplificador. De la LX200 de 15 pulgadas. De review de la LX200. Vamos a hacer unas mediciones. Con el Smart. Para que más o menos saquen sus conclusiones. Acerca de la respuesta de frecuencia. No es muy profesional lo que estoy haciendo. Pero es para una idea. En caso de que alguien sea muy técnico. Y quiera ver cómo trabaja. Lo hago como para una orientación. Cierto. No es algo pues estrictamente técnico. Y algo pues absoluto. Vamos a ponerlo en modo música. Bueno. Entonces acá vamos a probar. Lo que sería. Pol Live. Esto sería con música. Music. Aquí estamos entonces haciendo. El modo Live en Pol. Ahí van a notar la diferencia. El verde es el que está midiendo en este momento. Ahora ya estamos midiendo respuesta. De lo que sería Spetch. Con la posición Pol. Vamos a comparar con música. Y con light. Ahí se ve el recorte de bajos que promete la marca. Vamos con música y posición monitor. Vamos a compararlo. Vamos a compararlo. Los recorte de bajos. De resto. Funciona perfectamente igual. Con respecto a Pol. Bueno. Aquí vamos a ensayar lo que es. Tripod Club. Vamos a compararlo. 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 Vamos a compararlo.